Buenas tardes, que bueno verlos, me gusta ver gente sonriente, me gusta ver gente animada en el Señor. Saludos. Muy bien, antes de comenzar la charla quiero dar dos anuncios sumamente importantes. La vez pasada que fui a una marcha que llevaba como lema, no te metas con mis hijos. Fue una marcha bastante significativa porque hubo una cantidad numeraria valga la redundancia, personas que estaban apoyando eso. Platicando con algunos periodistas ahí nos decía que qué importante es que la familia hondureña se una en contra de aquellas cosas diabólicas, antifamilia, querían meter una ley en la cual pues estaba enseñando la inclusión de género, cosa que no vamos a permitir y como iglesia hará en comisión queremos abanderar y apoyar esto. Quisiera pedirles un favor, al salir de este auditorio nos vamos a dirigir ahí al lobby los mayores de 18 años. Vamos a ir a firmar, vamos a poner nuestra huella para firmar porque hay un diseño de una nueva ley, la estuve leyendo, quiero decirle que está muy buena. Así que vamos a apoyar eso, vamos a ir después del estudio, vamos a ir al lobby, vamos a poner nuestra rúbrica ahí, nuestros datos y nuestra huella para apoyar esto. ¿De acuerdo? Y el próximo jueves 31 y 1 de septiembre no vamos a tener reunión de grupos sino que vamos a tener el proyecto Una Cena con Jesús. ¿En qué consiste esto? Pues vamos a abrir nuestras casas, nos podemos unir dos familias, podemos ir a un café, podemos ir a un restaurante. La idea es que invitemos a una persona, cenemos y les compartamos el evangelio. Así que jueves 31 de junio y 1 de junio vamos a ir con toda la artillería del evangelio. Así que a estar orando con esto. Seguimos con la serie Hijos Pródigos, el tema de hoy amando a los que se han ido. Es bien interesante esta parábola que se encuentra en el capítulo 15, esta parábola la escribió un cristiano de segunda generación, un doctor llamado Lucas. Es bien interesante esta parábola. Ahora bien, ¿qué significa la palabra pródigo? Algunos de ustedes se preguntarán, bueno hemos estudiado esta parábola, pero ¿qué significa pródigo? Pues en un diccionario bíblico dice que pródigo es el que consume su dinero en gastos inútiles o que desprecia generosamente la vida u otra cosa digna de estimación. Como es la palabra de Dios la que vamos a estudiar el día de hoy, yo quisiera que me acompañaran en oración para que él nos pueda utilizar esta tarde. Vamos a orar. Señor gracias por esta tarde maravillosa, gracias porque aún nos tienes con vida, eres un Dios de esperanza, eres un Dios de gracia, eres un Dios de amor y quiero pedirte que el tema de hoy pueda llegar al corazón de cada una de estas personas que están en este auditorio y aquellas personas que nos están viendo por las redes sociales. Si hay conflictos familiares, hoy se van a solucionar en el nombre tuyo, bajo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre en Jesús. En derecho la palabra pródigo es aquel que despilfarra su patrimonio sin ningún justificativo, generando perjuicios a su familia e impidiéndole cumplir con sus obligaciones materiales. Al estudiar esta parábola del hijo pródigo encontramos muchas enseñanzas, prueba de ello que ya llevamos un mes hablando de esta parábola y ustedes y yo hemos encontrado dirección en nuestro diario vivir, hoy nos vamos a concentrar en las relaciones con los demás. Para introducir este estudio bíblico yo quisiera que en la quietud de su mente, en la honestidad de su corazón, ahí dieran respuestas a estas preguntas que voy a hacer a continuación. Primera pregunta, ¿qué relaciones rotas tienes en este momento? Segunda pregunta, ¿por qué rompieron relaciones? Otra pregunta, ¿cuánto tiempo tienen de esa ruptura? Otra pregunta, ¿quién o quiénes se han alejado de tu casa? Y probablemente personas que conviven en tu casa se han alejado por alguna situación? Para comprender el capítulo 15 de Lucas, Jesús describe tres formidables parábolas, pero en este caso estas tres parábolas están dirigidas a cinco tipos de personas. Primer tipo de personas, los publicanos, los publicanos, los publicanos eran recaudadores de impuestos, cobraban sumas abusivas a sus paisanos. Segundo tipo de personas, los pecadores, aquellas personas de una vida libertina. Tercer tipo de personas, los escribas, que eran personas encargadas de la correspondencia del rey, lo que hoy se llama secretario. Cuarto tipo de personas, los fariseos. En la época de Jesús habían tres partidos religiosos políticos, fariseos, saduceos y esenios. De los tres, los fariseos eran los más extremistas, eran sumamente legalistas. Por esa razón Jesús les llamaba a este partido político, sepulcros blanqueados, raza de víboras hipócritas. Y el segundo tipo de persona es usted y yo. Hoy vamos a aprender cosas muy significativas. Estas tres parábolas, en especial la del hijo pródigo, su tema central es el gozo de Dios y las celebraciones que ocurren en el cielo cuando un pecador reconoce el amor del padre. Cuando hay fiesta en el cielo, cuando una persona comprende que la salvación es por gracia, que Dios envió a su hijo Jesús a morir en esa cruz, en ese madero su hijo derramó toda su sangre, esa sangre nos limpió de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hay alegría en el cielo cuando esa persona deja de creer que la salvación es por obras o deja de creer que la salvación se pueda perder. Esa persona está convencida, llega al convencimiento que lo único que lo salva es la muerte y resurrección de Jesús. Es aquella persona que dice ya no voy a ir al infierno, voy a ir a la eternidad, tengo vida eterna, una vida asegurada en Jesucristo porque Jesús me perdonó. De eso habla el capítulo 15 y sobre todo la parábola del hijo pródigo. Aquí hay un elenco en esta narrativa de esta parábola. Hay dos protagonistas y dos personas de elenco secundario. Hablemos de ellas. Primera persona, el hijo pródigo. Aquella persona que llega al arrepentimiento total y sincero. Aquella persona que se da cuenta que su vida debe cambiar. La palabra arrepentimiento hoy en día está siendo mal utilizada. Una vez platicando con una persona, ella me decía yo voy a ir al cielo porque en el momento que vaya a morir me voy a arrepentir. ¿Suelen decir eso? La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa cambio de mente. Cuando Juan el Bautista, que fue el que abrió la pauta para que Jesús iba preparando el camino para Jesús del Mesías, el Mesías verdadero que ya vino. Juan utilizaba la palabra arrepiéntanse. Pero lo que estaba hablando Juan, dejen de creer que por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, ustedes van a ser salvos. Dejen de creer que los esenios, los publicanos, los fariseos que les meten cierto tipo de ideología, eso no los va a salvar. Lo que los va a salvar es Jesús. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra arrepentimiento hoy en día se está tomando como buena obra. Pero el arrepentimiento en sí nos salva. El arrepentimiento es un cambio de mente. Decir, ok, soy pecador, no me puedo salvar por mí mismo, miro a la cruz, Jesús muere por mí, tengo vida eterna, es lo único que me salva, la muerte y resurrección de Jesús. Para que podamos comprender lo que es la palabra arrepentimiento. El segunda, la segunda persona del elenco del hijo pródigo es el hijo mayor. Representa la maldad de los fariseos, la indiferencia ante los quebrantados de corazón. Muestra una persona que se cree justa por méritos propios. El tercer personaje es el padre que representa el amor de Dios, el amor incondicional. Y el cuarto personaje es un tercer hijo. Pero, Edwin, ¿de dónde sacaste ese tercer hijo? Lo vamos a descubrir y la Biblia nos va a mencionar eso. Este estudio bíblico lo voy a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar del hijo pródigo y del padre. Vamos a hablar de restaurar. Atención, hoy lo voy a poner a memorizar. Y la persona que se quede callada, lo voy a mandar a llamar aquí. Ok. La fórmula es muy sencilla. Lo voy a mencionar en este momento, después ustedes lo van a repetir. La fórmula de la restauración. Perdón más amor es igual a honra. Vuelvo a repetir. Perdón más amor es igual a honra. Vamos a ver. Perdón más amor es igual a honra. Ahí está. Me están haciendo trampa. No podemos quitar eso. No, no, déjenlo ahí. Volvámoslo a repetir. Quitémoslo, quitémoslo, quitémoslo. Ok. Yo decía, qué espléndido este, estas personas ahí. Ok. Perdón más amor es igual a honra. Ok, pongámoslo ya. Esto lo vamos a aprender en esta primera parte. Dice Lucas 15, 11 en adelante. Para ilustrar mejor esta, esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Qué amor le tenía el hijo al papá. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a la tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que iría de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Analicemos. Analicemos la parte del padre. El padre pudo condenar. Pude decirle, no, no te quiero aquí. Tienes mal olor. Aléjate de mí. No eres digno de ser llamado hijo. Aléjate, fuera. Pero el papá no hizo eso. En su corazón ya estaba la palabra restaurar. El papá no lo condenó. La restauración es ayudar. O versus condenar. Pagar con el látigo del desprecio. Hoy en día hay matrimonios que se tratan mal. Hay hijos que no quieren llegar a casa porque al ver la amargura de sus padres. Porque sus padres, porque el cónyuge desprecia a su otro cónyuge. Hay padres que están despreciando a sus hijos porque ocurrió algo. Algo detonó esa relación, se rompió. O tal vez hay una herida con otro pariente, con una persona. Y esa herida está abierta. ¿Por qué condenamos? ¿Por qué un hombre que juró amor a su esposa la maltrata? ¿Por qué una mujer ante un pastor, ante una autoridad, iba a ser una mujer que le iba a ayudar y ahora le está haciendo la vida imposible? ¿Por qué antes añorábamos tener hijos y ahora los despreciamos? Veamos el lado del hijo pródigo. Este hombre pudo hundirse en el sentimiento de culpa. Hasta pudo suicidarse. Pero este hombre cayó en razón. Vino a él un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de paradigma. Y dijo, he ofendido a Dios, he ofendido a mi padre. Y él volvió con humildad. Creo que eso es impresionante ver cuando un hombre le pide perdón a su esposa. O una esposa le pide perdón a su esposo. O cuando viene un padre y le pide perdón a sus hijos. Hijo, te estoy maltratando. O cuando viene un hijo y le pide perdón a su padre. Papá, he albergado resentimiento contigo. Y quiero perdonarte. Cuando uno pide perdón, tiene que asumir las responsabilidades. Tenemos que buscar el perdón. Tenemos que pedir perdón. El sentimiento de culpa nos hunde. Hay dos maneras de vivir la vida. Una de ellas es buscar reconciliar o seguir dañando. Lamentablemente, las familias hoy en día se están dañando. Hay muchos señalamientos. Hay muchas malas palabras. Hay hijos que odian a sus padres. Que albergan un sentimiento, un resentimiento. Donde hay amor, hay gracia. Se cubre la multitud de pecados. Con el amor triunfa ante el egoísmo. Y ante vidas desechadas. Porque el amor nunca deja de ser. Primera de Pedro 4.8 dice. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre cantidad de pecados. Una vez me encontré con una señora sumamente amargada. Y me dijo, quiero platicar con usted. Llegó a la oficina y me dijo lo siguiente. Pastor, jamás voy a perdonar a mi esposo. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual usted no lo quiere perdonar? Me fui infiel. Me fue infiel a mí. ¿Cómo es posible que este hombre me haya dañado tanto? Me fue infiel a mí. Y repetí esa palabra. Me fue infiel a mí. Cuando le comprobé bíblicamente que la infidelidad era a Dios, no a ella. Claro que hay consecuencias. Ella dijo, ¿pero qué estoy haciendo? Rápidamente ella tomó el teléfono y le dijo, ven a la oficina del pastor en este momento. Pero le dije, un momento, respételo, no lo mande. Entonces, deme el celular. Hola, hola. Te habla Edu Hilarios. ¿Quieres venir a mi oficina? Tienes el tiempo en este momento porque tu esposa está aquí. Voy para allá. Con una buena actitud. Cuando él se sentó, agachó su rostro y me dijo, pastor, le he fallado al Señor. Cuando dijo esa frase, él, la esposa dijo, guau, es cierto, le falló al Señor. Ella lo perdonó. Y hoy es un matrimonio bastante sólido. No quiero decir que hay que permitir la infidelidad. Cada infidelidad tiene sus consecuencias. Hay que pedir consejo. Hay que pedir consejo. No se queden callados. Porque eso arruina los matrimonios. Pero lo importante aquí es solidificar las relaciones entre el matrimonio. Proverbio 10, 12. El odio provoca peleas, pero el amor cubre las ofensas. Cuando hay discusiones en el ámbito matrimonial, abrimos el disco duro. Ya no es disco duro, sino que ahora es líquido. Así es. Ya me estoy quedando atrás yo. Líquido es ahora. O en las nubes, ¿verdad? Entonces, vienen las ofensas de 1960. Vienen las ofensas de 1970. Vienen las ofensas de 1980. Digamos que son 50 mil ofensas. Más la que ocurrió en ese momento, 50 mil uno. Y pelean por esas 50 mil, sabiendo que en ese momento fue una. Tenga mucho cuidado. No nos volvamos históricos o bajemos en la nube, como dice aquí mi amigo. No es bueno discutir por cosas pasadas. Si vamos a, quitemos la palabra discusión, si no llegar a un acuerdo bajo los principios bíblicos y perdonar la ofensa. Pero no acumulemos. Damas que están aquí, mucho cuidado con sacar cosas del pasado. Si no se han arreglado, pidan consejo. Hay maneras bíblicas para solucionar cualquier conflicto. Pero lo importante aquí es no provocar peleas porque el amor cubre las ofensas. Proverbios 17, 9 dice, El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. ¿Por qué creen ustedes que hay rupturas? ¿Por qué creen que hay tantos hijos resentidos? ¿Por qué creen que hay mujeres y en este momento están sufriendo? Porque no solamente están siendo golpeadas emocionalmente, sino que físicas. ¿Cómo es posible que un hombre golpee a su esposa? ¿Cómo es posible que un hombre le diga malas palabras a su esposa? ¿Cómo es posible que una mujer le falte respeto a su marido frente a sus hijos? Eso no es correcto. Ese no es el modelo de matrimonio bíblico. Vemos aquí a un padre muy bueno con los dos hijos. Uno rebelde, otro orgulloso. Uno viviendo lejos, otro viviendo cerca, pero a la vez lejos de su padre. Hablemos del hijo rebelde. El padre fue indulgente con uno de ellos. El padre no obligó a su hijo pródigo a quedarse. Hijo, por favor, no te vayas. Porque él sabía que este hombre necesitaba ser quebrantado. Necesitaba ser moldeado. Y aprendió a las malas. Los publicanos y fariseos retrocedieron cuando escucharon quiso comer la comida de los cerdos. Porque para los fariseos, escuchar la palabra cerdo era algo asquiento. Era algo repugnante. Pero Jesucristo utilizó esta parábola para demostrarles que Dios nos ama de manera incondicional. ¿Cuántos conflictos hay en el hogar y el esposo le dice a su esposa, me das asco? O viceversa, viene ella y le dice, me das asco. O vienen los padres y dicen, hijos, me dan asco. ¿Cómo es posible que ustedes se comporten de esa manera? Hay señalamientos. Ninguno de los dos eran siervos, eran hijos del Señor. Según Deuteronomio 21, 18 al 21, nos dice que un hijo rebelde necesita esto. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre. A pesar de ellos, lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras se estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. El perfil del hijo pródigo. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se entrará y tendrá miedo. Nosotros actuamos así. Cuando un hijo falla, lo maltratamos y tiramos la primera piedra al acusarlo. ¿Por qué hay tantos conflictos en los hogares? ¿Por qué dentro del núcleo de iglesia nos portamos bien, pero cuando cerramos las puertas de la casa solo es que escuchan gritos, malicencias, malas palabras? El papá no abraza a su hijo. El hijo le tiene temor a su padre porque es un hombre brusco. No hay amor. No hay cariño. ¿Cuál fue la reacción del padre? ¿Actuó de acuerdo a este verso? No. En esta historia vemos tres hijos. Dos que reflejan nuestras vidas y vamos a hablar del tercer hijo después. El hijo ideal. El hijo menor angustió al padre. El hijo mayor se quedó fuera de la comunión. Según la ley judía no podían repartir sus bienes como quisieran. El primogénito tenía dos tercias partes y el segundo el resto. Según Deuteronomio 21.17 El padre bueno sabía que le iba a entregar ese dinero que lo iba a malgastar pero que iba a aprender de una manera a las malas viendo el contexto adecuado. Cuando uno está lejos de Dios no es el mismo. Uno cambia. Por eso es importante que los padres de familia busquen al Señor porque si nos alejamos del Señor vamos a ser bruscos. No va a haber un ambiente de gracia no va a haber un ambiente de misericordia cuando los hijos se alejan del Señor cuando son rebeldes maltratan a los padres. Cuando el padre dice denle la mejor ropa lo que le está enseñando el papá le estoy dando honra. Le da un anillo le estoy dando autoridad. El hijo no es el héroe es el papá. el amor más sublime ¿cuál es la fórmula? ¿cuál es la fórmula? Un momentito no, no, no lo estoy observando no me pongan la fórmula ahí ok 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 muy bien no sonó unísono tienen que aprenderlo una de las formas de aprender es practicándolo ok perdonas amor y exacto cuando yo perdono me vuelvo amoroso que rico es ver cuando una esposa se siente honrada por su esposo porque la perdona que hermoso es ver cuando viene la esposa y perdona a su esposo le da honra que bonito es ver cuando un papá le da honra a sus hijos y no estoy hablando de un padre permisivo que le da todo sino relación amor disciplina ternura a pesar como son nuestros hijos tenemos que honrarlos porque Dios nos honra nosotros merecíamos el infierno Él nos perdonó en la cruz y nos ama porque nos provee nos sustenta nos cuida nos corrige nos da promesas imagínense que vamos a ser herederos algunos de ustedes que están aquí van a ser reyes príncipes de naciones algunos de los que están aquí van a ser gente de influencia en el gobierno de Jesucristo y no lo merece no merecemos estar en esta iglesia no merecemos andar en las obras que Dios de antemano hizo para que anduviésemos en ella a pesar de lo infiel que somos que no le damos al Señor Él nos da todos los días alimento y nos da problemas para que crezcamos porque el sufrimiento es la mejor manera de aprender perdón más amor es igual a honra cuando existe el perdón se aviva el amor y el amor busca honrar ahora analicemos la segunda parte el hermano mayor Lucas 15 del 25 en adelante mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba tu hermano ha vuelto le dijo y tu padre mató el ternero engordado celebremos celebramos porque llegó a salvo el hermano mayor se enojó y no quiso entrar su padre miren la misericordia de este hombre su padre salió y le suplicó que entrara pues le respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me distes ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo cuando este hijo tuyo no dijo hermano imagínense que corazón más duro cuando ese hijo tuyo que después de haber derrochados tu dinero en prostitutas no era dinero de papá porque ya lo hubiera dado era dinero del hijo prodigo matas el ternero engordado para celebrar su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo teníamos que celebrar ese día feliz porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado el hermano mayor representa las religiones este hombre ayudaba por obligación no por amor este hombre tenía falta de compasión quería hundir a su hermano tenía una mente sucia porque ahí dice que anduvo con prostitutas y como se dio cuenta él estaba inventando chismeando estaba ahí aprendamos la otra fórmula atención listos ahí me gusta la falta de perdón no repitan lo voy a después ustedes y ustedes son un público que se adelanta eso es bueno me alegra eso ok la falta de perdón más condenar es igual a deshonrar vuelvo a repetir la falta de perdón ¿está memorizando? vale pues más condenar es igual a deshonrar ¿listo? ok 1 2 3 otra vez atrás estoy viendo que están calladitos no está bien está bien cuando no hay perdón hay odio cuando no hay perdón hay contiendas cuando no hay perdón hay resentimiento cuando no hay perdón hay venganza cuando no hay perdón hay celos cuando no hay perdón hay divisiones cuando no hay perdón hay familias destructoras perdón más amor es igual a honra tenemos que aprender a honrar tenemos que honrar a nuestro cónyuge tenemos que aprender a honrar a nuestros hijos independientemente como sean no quiero decir que vamos a ser permisivos no vamos a decir que vamos a aplaudir sus fechorías no vamos a orar por ellos cuando un hijo es rebelde cuando una esposa es rebelde cuando un esposo es rebelde entrégueselos al señor ya no siga criticándolo ya no siga humillándolo ya no le saque los trapos al sol con sus amigas condenado esposo este voy a ver a ver que cosas dirán bueno entonces el punto es que hay que perdonar perdón más amor es igual a honra la falta de perdón me va a llevar a condenar es que vos sos tal por cual yo he visto padres decirle a sus hijos sos un pasura yo no sé para que te tuve eso es condenar jamás te voy a perdonar eso eso es condenar y por lo tanto voy a deshonrar va a haber una cultura de deshonra en casa porque creen que los hijos no quieren estar en casa perdón más amor es igual a honra es la estrategia de Dios la falta de perdón más condenar es igual a deshonrar en una estrategia de Satanás hablamos del hijo pródigo hablamos del hijo mayor hablamos del padre ahora les quiero presentar al tercer hijo ahí está el tercer hijo quien es el que está narrando la parábola quien es Jesús y quien es Jesús hijo de Dios miren que interesante el Dios amoroso tiene una excelente relación con su hijo amoroso Dios padre honra a su hijo el hijo honra a su padre ese es el hijo ideal entonces hagámosle caso al hijo ideal si él nos está enseñando el hijo ideal nos está enseñando de no ser esos dos hijos o tal vez la tener la actitud del hijo pródigo porque se quebrantó pero probablemente somos rebeldes escuchemos al hijo ideal que es Jesucristo de acuerdo vamos a amar de ahora en adelante vamos a perdonar si va a perdonar o si primera fórmula ya se les olvidó no hombre que pasa ok la 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 fórmula la fórmula del señor la fórmula satánica la 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 Foncho, vos no estás hablando, te estoy viendo de acá, ¿lo llamamos? Quédate ahí, pongámonos en pie. Los quiero retar a algo, hoy es un buen día para perdonar, quiero, quisiera por favor que se abracen como familia, abrácense como familia, busquen a su hijo, busquen a su esposo. A decirle esposa, es el primer abrazo del año. Si venían enojados, aquí se reconciliaron hoy. Sí, venían bien, ¿verdad? Ok, abrácense. Casados, ¿verdad? Casados. Ok. Hagamos de esta parábola una realidad. Demos perdón y pidamos perdón. Amemos, honremos. Porque cuando un ser se va, la mayoría de la gente llora por remordimiento. Pude haberle dado más. ¿Por qué no le dije te amo? Dejemos la pena, dejemos esa vergüenza que no ayuda para nada, dejemos todo ese tipo de resentimiento. Hoy es un buen día para perdonar. Perdón, más amor, es igual a la honra. Padre, tú eres un Dios que honra. Yo quiero pedirte por cada una de estas personas que están aquí, que por medio de tu santo espíritu, obres. Que hoy sea un buen tiempo para perdonar. Que si hay un resentimiento de años, de muchos años, hoy tú lo extermines en tu poder. Que hoy tengamos la cultura de honrar. Que nos amemos. Porque tú eres un Dios de unidad. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.